...hemos querido hacer un pequeño apartado... ...para rendir un cariñoso homenaje a la caña de azúcar... ...la caña Duf... ...el cultivo más emblemático y popular... ...de la vega surrianera en este siglo... ...nació casi con él... ...y con él es posible que se vaya... ...fue el divino pan nuestro de cada día en los años 40... ...conocido por los años del hambre... ...muchas gracias pues... ...esbelta, cimbreante y almibarada caña Duf... ...naciste tras el debacle de nuestras viñas... ...a mano de la filocera... ...una enfermedad parásita destructora... ...lo tuyo es otra cosa... ...tu desfunción tan solo es fruto de la incomprensión humana... ...el campo andaluz se muere... ...y tú serás una de sus víctimas... ...ni verde más... ...desde el mirador... ...cuando acaricia tu fina soja el rey sol... ...de plata parece cuando la luna... ...con el rocío... ...tus hojas humedece y se reflejan en el río... ...el poniente te llueve... ...te seca el terrá... ...el levante te mueve... ...mientras cae la casa... ...donde te muele... ...es tu ocaso... ...y en la recta final... ...junto... ...a hombres del campo... ...te doy... ...un abrazo... ...y poco más... ...en Churriana... ...ha habido grandes y sabios labriegos... ...que regaron estas tierras con sus sudores... ...nuestro recuerdo imborrable para todos ellos... ...por citar alguno... ...hacemos referencia de Frasquito el Cabito... ...rey de la zafra... ...cuyas vigorosas manos... ...volcaban manojos de esbeltas... ...imbreantes... ...y almibaradas cañadulces... ...como si de un huracán se tratara... ...volcarlas... ...pelarlas... ...y cargarlas... ...era todo un poema... ...por lo rudimentario... ...la zafra por el mes de mayo... ...estaba en todo su esplendor... ...exprimir un trozo de cañadú... ...en nuestra boca... ...de las de antes... ...siempre fue una delicia... ...y un deleite... ...al despojo... ...de ella... ...le llamamos chupón... ...antaño... ...cada 15 de mayo... ...los agricultores sacaban en procesión a San Isidro... ...su patrón... ...ese día... ...las labores en el campo cierreanero... ...se paralizaban... ...y cómo olvidarnos de Antonio el Batatilla... ...sacándole pespunte a la tierra brava... ...resingarada... ...encolvado y volcado... ...sobre el derecho y larguísimo camellón... ...que iba surgiendo... ...entre sus pies cansados... ...enfundado... ...en el esparto... ...de un chapagate sur rudimentario... ...fabricado por manos artesanas... ...que había que comprar... ...con los raquíticos ahorros... ...que les proporcionaba... ...el sacrificio en la privación... ...de no poder... ... degustar... ...una copa de vino... ...tan siquiera... ...o José... ...el pelusa... ...perteneciente... ...a una familia... ...donde eran todos... ...buenos labradores... ...José... ...sortijaba el frágil rico cebollino... ...de aroma y confundible... ...con precisión casi milimétrica... ...con la misma destreza... ...con la que un ofebre... ...talla un diamante... ...en la destreza de los dedos... ...para azortarlo... ...está... ...el entrínguli... ...y qué decir de sicuelo... ...o pepeluna... ...conduciendo... ...el castado arado tirado por bueyes... ...surcando la tierra en barbecho... ...para acercar el agua avanzamente... ...a los rincones más inhóspitos... ...y lejanos de las asas... ...y tantos otros... ...para ello... ...nuestro afecto... ...y reconocimiento inmarcitable... ...comparable...